¡Buenos días a todos! Bien, recoged todos los libros y cuadernos que tengáis encima de la mesa, que vamos a hacer un control. ¿Y de qué vamos a dar el control? ¿De lo que dimos hasta ayer? Pues sí, Laura, efectivamente. ¿Tienes algún problema con eso? Pues sí, profesora. Efectivamente. Acabamos el tema de ayer, por lo que no nos ha dado tiempo a estudiar. Laura, no empecemos a cuestionarlo todo como siempre, ¿vale? Bueno, el control se hará mañana. Pero tenéis que aprender que la vida no nos avisa de los golpes que nos va a dar. ¿Entendéis? Y hay que estar preparado para lo que venga. Hay que tener recursos para enfrentarnos a cualquier reto que se nos interponga. Da igual lo importante, lo difícil, lo complicado que sea. Por eso, durante la clase de hoy vais a escribir una redacción sobre una experiencia que os haya marcado. ¿Y qué consideras una experiencia que nos haya marcado la vez que perdimos a la muñeca cuando acabó nuestra serie de dibujos animados favorita? Una experiencia inolvidable. ¿Te parece bien así? Muy bien, pues tenéis esta hora para escribir la redacción y entregármela. Se titulará Mi infancia. 500 palabras. Venga, adelante. ¡Ah! Altyomón. ¡Adiós. No, no. Laura Méndez, mi infancia. Mi infancia fue como la de cualquier chica normal, con unos padres que se querían y cuidaban de mí. Éramos una familia feliz. Podría acabar ahí la redacción, pero sería fácilmente olvidable. Si quieres algo inolvidable, siéntate, toma un sorbo de café y lea atentamente las siguientes palabras. Mi madre era tan impredecible como fascinante. Era una ama de casa que vivía por y para su marido, una esposa devota donde las haya. Hacíamos escapadas nocturnas para ir al parque. Mamá me despertaba en mitad de la noche y salíamos en pijama. Sí, en pijama. Me encantaban esos momentos. Cuando llegábamos, ella se sentaba y miraba cómo jugaba. Y yo, por mucho sueño que tuviera, pues hacía el esfuerzo de que me viera a disfrutar. Porque siempre era papá el que me llevaba al parque. Luego estaba mi tía, a quien veía cuando pasábamos la noche en su casa con mamá. Al principio, íbamos una vez cada pocos meses. Pero poco a poco empezamos a ir más a menudo. Me gustaba mucho ir allí. A mamá también le gustaba. Porque se pasaba toda la noche hablando bajito con mi tía. Abrazadas. Se querían mucho. Ella siempre me daba chuches y me dejaba dormir hasta tarde. Hasta que mamá hablaba con papá por teléfono y volvíamos a casa. Es mi tía favorita. Recuerdo que, de pequeña, temía al demonio que se escondía bajo mi cama. Por eso dormía con mis padres muchas noches. Un día, mi padre me dijo que ya era una niña grande. Y que ya era mayor para dormir sola. Y que él, pues, se encargaría de echar el demonio. Desde entonces, todas las noches, me cerraba la puerta después de asegurarse de que el demonio se iba con él. Pero si hay algo que marcó mi infancia, fueron los regalos. Mi papá era muy detallista. Tanto con mamá como conmigo. Nos hacía regalos durante todo el año. No solo por navidades y cumpleaños. Nos quería mucho. Sí. Sí, sí, nos quería mucho. Nos quería mucho. No, no, no. No, no. 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 No, no. No. A mamá le regalaba pañuelos y gafas constantemente. Algo que a ella le encantaba. Hasta lloraba de alegría y nunca se los quitaba. Un día, después de mudarnos, vino papá de visita. Yo me alegré mucho porque hacía tiempo que no le veía. Pero mamá no le gustó mucho su visita. Estaba distraída con el nuevo regalo de papá en mi rincón favorito de la casa, aunque todavía oía a mis padres hablando, más y más alto. Subí el volumen de la música y entonces unas sombras en la pared llamaron mi atención. Divertida, vi como una silueta le lanzaba a la otra una carta, para ponerse a bailar abrazados dando vueltas sin parar. Hasta que la silueta más menuda se apoyó en la pared. Momento que aprovechó la silueta alargada para acariciarle el cuello con tanta ternura que consiguió que se derritiera literalmente. Porque acabó tumbada en el suelo, dormida, cansada de tanto baile. Papá vino y me cogió de la mano y salimos juntos de la casa cantando las canciones que iba escuchando. Esa, esa fue la experiencia que marcó mi infancia. Fin. 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 Fin.